Y bueno, aquí estamos en el sofá, no como familia, porque llegó el momento de compartir algo con ustedes que es demasiado personal, que viene desde el fondo de mi corazón, que es una manera de liberarme de tantas cosas, de un gran miedo. El día de hoy, yo verdaderamente lo que quiero es hacer las paces con mi niña interior, es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta. Ustedes me conocen desde nuestra belleza latina, saben mis circunstancias, saben cómo yo crecí. Y entre las tantas y tantas cosas que he tenido que batallar y que he tenido que cambiar en mi vida, uno de mis más grandes miedos y complejos, pues ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad. Sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para caber, para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme, aunque sea por un ratico bonita. A los 11 años yo le pedí a mi mamá que me regalara de cumpleaños un alisado de cabello. Yo le dije que necesitaba alisarme el cabello, que quería acabar con ese cabello que yo sentía y que yo escuchaba a mucha gente decir que las que tenían el cabello como yo, pues tenían un cabello feo, tenían un cabello malo, la mala cata, un cabello horrible, ¿no?, que no era aceptado. Entonces, después que nací y llenaron, yo me doy cuenta como que la belleza amaya de tantas cosas, tantas cosas. Y el día de hoy yo, yo quiero hacer la paz con esa niña. Y como les dije, yo le quiero decir a ella que, que ella es hermosa y que ella es perfecta. Y quiero hacer la paz con mi cabello. Un cabello que le echo de todo, siempre para que, mientras más estirado, mientras más aplastado esté, más bella yo me siento, ¿verdad? Un día, día de hoy me libero. Un día muy importante para mí. Yo quiero aceptar lo que verdaderamente yo soy. Yo quiero apreciar y yo quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo hacer. Yo la quiero abrazar. Y sobre todo le quiero pedir perdón. Le quiero pedir perdón por, por haberla llamado fea. Yo le quiero pedir perdón a esa niña por haber pensado que las que se parecían a ella no podían lograr nada asombroso. ¿Tú me conoces? Él sabe. Porque lo hemos hablado mucho. Él sabe lo que a mí me asusta esto, lo que dependo de cómo se ve mi cabello. Y el día de hoy me hago ese regalo y necesito que lo hagamos juntos, que lo hagamos juntos y que me ayudes en todo el proceso. Claro que sí, yo estoy muy orgulloso de ti. Yo sé que todas las niñas que hoy se miran y te miran a ti, finalmente van a entender que no se tienen que alisar el pelo para llegar a donde tú estás, que no tienen que cambiar nada de ellas. Y creo que es un mensaje muy fuerte. Y como tú has dicho, no es un cambio de imagen, es un comienzo. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! Yo me quiero hacer el primero. Ah, ok, ok. Espérate, esto es lo que creó Dios, este trocito, y esto es lo que destruyó el hombre. ¿Aquí? Ahí, ahí. Ok, yo hago el primero. Ay, Virgen del Cristo. ¿Aquí? Corta, corta. ¡Ay, ay, ay! No, mentira. ¡Eso! ¡Bravo, chiquita! Eres bella, eres valiente, eres única. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero eres más hermosa, Fran. ¿Y ahora vamos a cortar todo? ¡No te preocupes! ¡Claro! ¡Qué bueno, mi fran! Tranquil, liberación. Liberada. Admiración, respeto, credibilidad, tantas cosas que has venido demostrando durante todos estos años, y este paso que das hoy, lo hablábamos justo antes del segmento, nace de la esencia de quien tú eres. No es como te comportas, no es como quieres que te vean, es lo que tú eres. Si Dayanara, si Dayanara, tú, como reina de belleza, como mujer, te vi llorando mientras Francisca hablaba. Sí, me toca el corazón, pero si entiendo exactamente lo que siente Francisca, yo creo que nosotras las caribeñas siempre pasamos por ese miedo de usar nuestro cabello como vino al mundo, y nos han dicho siempre que si no es lacio, no está bonito, si no estás arreglada, no te ves bien, y no lo es, no es así. Es como es, ¿saben qué? Lo importante es tu esencia, lo importante eres tú quien eres, y hoy día, liberada. Así es, ¿saben qué? Vámonos nosotros, esto es de Francisca, vámonos nosotros, ahí se quedan ellos en este proceso. Exactamente. Yo siempre la regañaba, no digas que traes el pelo malo, adelante, adelante, Yomari, maestro. Dios mío, qué presión, el mundo entero mirándonos. ¡Vamos! ¡Echo! Y bueno, ahí está, llegó la hora, llegó el momento, Yomari con sus manos mágicas, fue el encargado de esa transformación. ¿Estamos listos? Pero no es una transformación. Ok, es importante que lo digas. Es importante. Y esto lo entiende mucha gente que ha crecido con el típico pelo malo, que se le decía malo. Es un estigma que le han puesto a una belleza que hay que romper, y qué bueno que Francisca aquí se libera, y muchas niñas mirando en televisión pueden ver ese cambio. Hay que entre Francisca. Gracias por la corrección. Nos ponemos de pie para recibir a... ¡Francilla! 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 Y como les dije, siempre como a depender tanto del tipo de cabello, pero me siento muy bien. Ahora aprender a tratarlo porque lo estoy conociendo. Yo ni me acordaba que tenía un pelo, como que mi cabello era así, abundante, tan bonito. Y gracias de verdad por la oportunidad, muchachos, y por siempre apoyarme. Yo hice esto por mí, pero es muy bueno saber que un esposo te apoya. El primer mensaje, Tania, tú tienes mi teléfono, me lo mando Francesco. ¿Qué dice el fresco? Belísima, belísima. Por él siempre, él me ha ayudado mucho a crecer y a, mira, me mandó un mensaje y me dijo, wow, amazing, amor mío, great job. Y yo le dije, thank you for loving me the way I am. You are my center, I love you, baby. So, me siento muy bien, gracias, Xiomari, te quiero mucho. Te amamos todos como eres. Te adoro. Thank you. Espectacular, Francesco. De reina. Y voy a decir algo, con tu permiso. Tú nunca pensaste que iba a tener que dar una noticia de J-O, ¿no? Mira, eso, han pasado tantos años. Yo creo que la gente tiene que pasar la página y todos hemos pasado la página. Han pasado 20 años. Y qué bueno por ella que está feliz finalmente. Exactamente, todo pasa. Feliz. Si usted tiene problemas de mal amor. Yo estoy feliz. Ah, y tú también muy feliz, obviamente. Ay, me gusta. Todos, todos estamos muy felices. Exactamente, exactamente. Y me encanta. Si usted tiene algún problema de amor, mire, ya sabe, todo pasa. Familia, hoy nos vestimos de gala y celebramos por todo lo alto. Escuche bien esa marcha. Celebramos el amor y la moda. Me acompaña esta mañana, Xiomari Goizou. Y otra vez lo presentamos, lo saludamos. Y con nosotros Laura Quintero, ella es experta en la materia. Y nos va a poner al día de cuáles son esas tendencias en los trajes nupciales al dar el sí en esta temporada de invierno. Y quiero que sepa que le tenemos tremenda sorpresa. No se separe de la tele, porque hoy este segmento hará titular. Vamos a ver cómo esta mujer, ¿verdad? Luce especial. Su belleza natural. ¿Cómo se ve? Vestida de novia. Nuestra invitada especial que demuestra que una mujer siempre luce espectacular vistiendo de blanco. Señoras y señores, Dayanara Torres esta mañana en Vestido de Novia. Hablemos de este vestido de la reina Dayanara. Muy buena, Dayanara. Tiene un vestido hermoso, con mucho brillo, pierna afuera, sexy, manguitas afuera de hombro. Flores sobrepuestas sobre todo y la transparencia otra vez muy importante. Y ahora, señores, llegó el momento que hemos estado esperando. Una de las nuestras se viste por primera vez de novia. Vamos a darle la bienvenida y el aplauso a nuestra... ¡Jessica! Todos los sueños se hacen realidad. ¿Cómo vemos el vestido de Jessie? ¡Qué preciosa! Mira, otro look para un vestido que era con falda ancha para la ceremonia. Ahora se quita la falda y queda con un vestido para disfrutarse su momento. Y te voy a decir, este año, Kourtney Kardashian se casó con un vestido corto y ha cambiado todo, como las novias se vestían. Y, por ejemplo, de aquí nacen los vestidos que la parte de abajo se ve transparente completamente, que es un poco como si llevaría una falda corta. O sea, realmente yo creo que las nuevas generaciones están cambiando mucho el estereotipo que teníamos de vestido de princesa. Y quieren cortes y cosas diferentes. La verdad que la gente está buscando cosas diferentes. Bueno, ahí está. Por favor, que pasen todas las modelos al centro de la sala. ¡Despierta América! Aquí está en Despierta América, miren, nuestra Jessie vestida por primera vez, la gran Dayanara. ¡Ay, yo nunca pensé que me iba a casar con Dayanara! ¡Miren qué viene ahí! ¡Epa! Una partida que me dio Dayanara, mi amor, discúlpame. Oye, yo tenía las frutas puestas ya de temprano. Ella es de dieta, ella no come eso. Ella sí come, claro que sí. Yo me comí todo el revueltillo que me pusieron... Sí, ya no estoy friando las alcapurrias ahí. ¡Alcapurrias! Oye, tres preguntas que le hicimos a nuestra gente, dos, dijeron que era por ti que ven Despierta América. ¡Venga, papá! ¡Venga, Minés! ¡Venga, que ya lo vamos a visitar en casita pronto! ¡Vamos a desayunar con ellos! Bueno, uno por ti y otra en las recetas. Envidió. Él lo suelta y después lo pensó. ¡Y qué coche! ¡Qué loca esta serie de mujeres asesinas, ¿no? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Me hace súper cool! Y bueno, por favor... ¡Interesantísima! Toma, siento, ahorita nos vamos a volver a parar, pero quiero decirles que está en nuestra plataforma VIX Plus y ha tenido un éxito rotundo. Y uno de los episodios titulado Bodas de Plata ha dado mucho de qué hablar. Y hoy está aquí su protagonista. Así que te invito a que nos pongamos de pie para recibir a Katherine Seachoque. ¡Claro que sí! ¡Bienvenida, Katherine! ¡Bienvenida! ¡Qué linda, qué bonita! ¡Cómo estás! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué pasé! ¡Encantada! ¡Qué hermosa! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchísimas gracias! Por favor, toma asiento. Estoy preparando mi propia serie, que va a salir por VIX. Por cierto, están invitados por los... Es más, ustedes en estos momentos... Alguien que me ponga música de tensión, si están amados, búscame una música de tensión. Ustedes en el momento van a ser parte de la escena de Meche asesina Bodas de Plátano. Espera un segundo. ¿Plátano? Oiga, trágame acá esto. Plátano. Trágame acá esto, Jessy. Ay, Jessy, está muy lenta. Ay, pero... Ya, salga pa' allá, salga la locura, que es el rebotillo. Vaya pues pa' allá, que visteo de novia. Ok, esta es la escena. Buffy, quiero matar a alguien. Nadie sabe quién será, que va a morir. Entro a escena, entro a cuadro, las cámaras rodando y ofrezco una tacita de té. Nadie sabrá a quién voy a asesinar. ¿Listo? Johnny, máquina rodando, silencio en el estudio, música de tensión. Personaje, personaje. Sí, personaje. Estamos nosotros hablando. ¿Qué está diciendo? Claro, por supuesto. Disculpen, disculpen. Señora, disculpe, le voy a dejar el cafecito. Señor Carlitos. Gracias, doña Meche, qué amable. Agarre, agarre. Gracias. ¿Es bueno? ¿Está bueno? Está bueno, es un tecito. Ah, sí. Para usted. Esta de allá, nada. Gracias, espero que le guste. Usted, señora Caterin, agarre. No, 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 esa no. Gracias. Agarre esta. Deseo que usted disfrute de la experiencia de un techo con hojas de amor, con hojas de pasión, que le dará mucha paz. Tómese lo que está rico. Tómese lo que está delicioso. ¿Está fresco? Está fresco. Recién acabado de ordeñar. ¿A qué ordeñamos el techo? ¡Eres hermoso duro! ¡Findo, findo! Para Alright. ¡Muy senhorita! ¡Amén chuno. A ver concでした? ¿Ya reviviste? Deja ser muy bueno. Oye, ¿te quedas así rollo? ¡Quedémonos! ¡Eso! Bueno, se puede quedarse así rollo. Doña Meche, no, por favor. Ahorita le hacemos un tecito de verdad, un cafecito bueno, ¿no? No, nada de eso. Claro, claro. Para que no le digan después que vienen a despertarme. Que bien actúa Doña Meche, ¿no? Oye, ¿verdad? Pues se le dio, ¿para qué? Pero sí.